Che Ferreira llora por primera vez al despedir a Carlos en la semifinal de Masterchef México. El participante eliminado fue Carlos, generando una conmoción en la audiencia cuando se nublaron los ojos del Che Ferreira al despedirlo. Carlos fue eliminado, porque su platillo a pesar de tener el sazón perfecto, según los jueces e invitado, no contenía la pieza central. El pescado se le vio triste y las lágrimas casi salieron de sus ojos pues Monterrey se quedó a un paso de la final, afirmó. En la final quedan Ismael, Jenny y Regina. La audiencia tiene como a favorito a Ismael por ser un chef que demostró su talento y crecimiento en la cocina a través de elaborados platillos, mientras que a Regina se le detesta según usuarios, porque no deberían aceptar estudiantes. ¡Suscríbete al canal!